La palabra se inventó para su piel Al mover su cuerpo matarás por él Volar de un ave que me hace estremecer Un gran infierno se abrirá a mis pies En su vestido tiembla la sensualidad ¿De qué me servirá rezar a Notre-Dame? ¿Quién de tirar la primera piedra es capaz? ¿Por qué ese hombre no podrá vivir en paz? Oh, Lucifer, no déjame por una vez Que acaricie el cabello de Esmeralda Él en su bello cuerpo se encarnó Luz vel para que a mi Dios yo nunca pueda ver Pues quién si no despierta en mí esta pasión Que bien podría consumar mi perdición Con ella lleva el pecado original Por desearla voy a ser un criminal Pues ella que es la imagen del gran pecado Hoy portará la cruz de nuestro Redentor Oh, Notre-Dame, déjame por una vez Abrir la puerta del jardín de Esmeralda Ve, a pesar de su embrujo a flor de piel La doncella no es carne de burde Cuánto se mueve, mueve mi imaginación El arco iris de espalda es mi obsesión Mi dulce rea deja que te sea infiel Antes de que te sea para siempre fiel ¿Quién se atreverá a no mirar belleza igual? Sin convertirse en una estatua de sal Oh, flor de lis, yo no soy hombre de fe Y tomaré la flor de amor de Esmeralda En su vestido tiembla la sensualidad De que me servirá retar a Notre-Dame ¿Quién debe tirar la primera piedra a escapar? Porque ese hombre no podrá vivir en paz Oh, Luciferro, déjame por una vez Que acaricie el cabello de Esmeralda Debe ser ate Debe ser ate Debe ser ate Debe ser ate Gracias.